Bueno amigos, dentro de la teoría de exponentes hay que hablar de unas potencias especiales cuando la base es 1 y la base es 0. Veamos este ejemplo de aquí arriba. Si yo tengo el 1 elevado a la n, siempre la respuesta me va a dar 1. ¿Por qué? Es una reflexión sencilla y hay que tenerlo muy en cuenta. Imagínense que tengo el 1 elevado al 273. Eso quiere decir que debo multiplicar 1 por sí mismo, puntos suspensivos, por sí mismo, 273 veces. Pero reflexionemos, 1 por 1 nos da 1, por 1 nos da 1, por 1 nos da 1. No importa cuántas veces multipliquemos el 1 por sí mismo, siempre la respuesta va a ser 1. Por eso este planteamiento. Ahora, si vamos a hablar del 0 elevado a un exponente, 0 elevado a la n siempre va a dar 0. ¿Por qué? Imagínense el 0 elevado a cualquier exponente, en este caso 35. Vamos a multiplicar el 0 por sí mismo 35 veces. Pero 0 por 0 da 0, por 0 da 0, por 0 da 0 y la respuesta da 0. No importa cuánto multipliquemos el 0 por sí mismo, pues vamos a obtener 0. Y no importa cuánto multipliquemos por sí mismo el 1, pues vamos a obtener 1. Espero que les guste. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Son reglas sencillas, pero con ellas se cometen muchos errores en las evaluaciones y bajo presión.